No existe otro sistema para corregir la dentadura, pero sí diferentes materiales para hacerlos. Los frenillos de zafiro son una alternativa para aquellos adultos que deben arreglar sus dientes, pero no quieren mostrarlos con metal. Su transparencia hizo que incluso la princesa Leticia los utilizara. Se tallan, se pulen, por lo tanto no se tiñen, son muy duros y son traslúcidos, dejan pasar la luz 100%. Los pacientes que más usan estos aparatos son las mujeres adultas que dicen optar por ellos solo por un tema estético. Consuelo tiene 24 años y hace 9 meses que usa frenillos de zafiro. Cuando llegué acá me dio un ataque que no quería los plateados, que quería blanco. Y ahí la doctora me habló de los de zafiro que en verdad no se rompen, no son como las versiones anteriores o otras versiones. Y además no se tiñen. Estas piedras preciosas cumplen el mismo objetivo que los demás frenillos. Sin embargo, son menos resistentes que los de metal, por lo tanto no son aconsejables para los niños. Es un material que es más delicado, más frágil. Los niños por lo general no tienen el cuidado, se andan comiendo las uñas, muerden tapas de lápices, se muerden los chalecos. La otra gran diferencia es el precio. Los de zafiro pueden llegar a costar cuatro veces más que los metálicos. Pero los adultos siguen eligiendo estos frenillos, ya que su transparencia apenas los delata en la boca. Bárbara Vial, CNN Chile. Bárbara Vial. Bárbara Vial.